Música Lo que pasa, lo que pasa a esta hora de la mañana en Sonda TV, le dijimos, le anticipamos lo que iba a pasar, ¿no? Que no se fuera, le dijimos, quédese, porque acá en el piso tenemos visitas, tenemos referentes nacionales de la coalición cívica, está acá el presidente del partido, precisamente, Maximiliano Ferraro, está también la diputada nacional, Marcela Campagnoli, así que les vamos a dar la bienvenida a San Juan, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, están de paso por San Juan, han venido con tiempo, veo, porque han destinado un par de días para San Juan, eso significa de que interesa, de que hay un interés manifiesto por conocer la realidad, por estar en contacto con la gente de acá, ¿cuál es el objetivo fundamental por el que han venido a San Juan? Bueno, nosotros tenemos un objetivo de la coalición cívica a nivel nacional, que por supuesto es fortalecer y hacer crecer nuestro partido, fortalecerlo y hacerlo crecer, digamos, porque creo que eso le sirve al espacio del cual somos fundadores y somos parte, que es Juntos por el Cambio. Y esta nueva visita mía acá a la querida provincia de San Juan tiene una cuestión particular, que es la posibilidad de concretar un trabajo que se viene haciendo, es que la coalición cívica pueda tener una representación y en el día de hoy vamos a estar presentando lo que es la Junta Promotera para dar inicio a lo que es la conformación y el inicio del partido acá en la provincia de San Juan. Y por supuesto, después, también tener conversaciones y contacto con otros integrantes de Juntos por el Cambio, porque como usted sabe, 2022 creo que tenemos que poder concentrarnos en fortalecer lo que es en el caso nuestro, tanto de Marcela como el mío, que somos diputados nacionales, en fortalecer la estrategia parlamentaria a nivel nacional, pero a su vez también como Juntos por el Cambio poder prepararnos y consolidar lo que es un programa y una propuesta que le vamos a ofrecer a los argentinos en el 2023. Y entonces parte del vidaje, parte de esos objetivos también están en nuestra presencia hoy acá en la provincia de San Juan. Marcela, y desde su visión como diputada nacional, ¿cuál es la óptica que se tiene hoy en el contexto político nacional de San Juan? Bueno, de San Juan como del resto de las provincias, ¿no? Somos un país federal, cada provincia aporta lo suyo. Estuve hace un rato con otro periodista que me decía que lo postergada que había estado la provincia, yo creo que cada provincia tiene una importancia ineludible e impresionante para el contexto integral de todo el país. San Juan es una de ellas, nosotros queremos poder gobernar San Juan porque creemos que San Juan puede dar mucho más de lo que está dando. ¿La ve con esa visión así de provincia postergada o no? Así es lo que me dijo un periodista. No, pero su visión en el contexto general global. Bueno, como te dije, acabo de venir a conocerla, la estoy recorriendo. Creo que es una provincia, como lo es cada una de las provincias que integran nuestro querido y amado país, con un potencial que puede optimizarse. Por eso queremos el gobierno, por eso queremos consolidar una ampliación de Juntos por el Cambio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Creemos que la coalición cívica es un partido con historia, somos un partido que hace 20 años le pone el cuerpo a la conciencia, que denuncia lo que hay que denunciar, que no somos cómplices con el silencio, sino que ponemos lo que hay que poner donde hay que ponerlo. Somos un partido humanista, somos un partido que exhorta y practica el respeto en la diversidad, el respeto al que piensa distinto, tenemos un compromiso ético con las instituciones, con la República, y por eso queremos que la coalición cívica esté presente en San Juan y forme parte también de un espacio más grande que pueda disputar el año que viene elecciones dignas y que sean exitosas para San Juan. Porque creemos que cuando hay transparencia, cuando hay compromiso ético, cuando hay convicción, cuando hay respeto por el otro, cuando hay una idea de producción, cuando se intenta combatir la pobreza y no combatir la riqueza como está pasando hoy a nivel nacional, creo que San Juan va a tener su oportunidad. Bueno, para la gente que está mirando, seguramente, bueno, dice, coalición cívica relaciona directamente también con Lidia Cardio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y un poco lo que decía usted está referido a eso, ¿no? Esto de denunciar, de decir lo que no está bien, lo que hay que corregir. ¿Este es el rumbo que van a seguir de aquí en adelante? ¿Qué tienen? ¿Lo han visto? La coalición cívica y un liderazgo como el de Lilita, digamos que, por supuesto, le puso nombre y apellido en su momento a quienes se estaban robando un país. Pero la coalición cívica también es un partido de 20 años que en el recorrido de su historia política siempre tuvo una vocación de ampliación para constituir mayorías en la Argentina. Así fue el nacimiento de Lari en el 2001, en el 2000, perdón, en post-crisis 2001. La coalición cívica en el 2007, donde a nivel de la elección presidencial con un escandaloso robo de boletas obtuvimos el 25%. Después vino lo que fue el proceso de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires para después conformar, nada más ni nada menos, que cambiemos juntos por el cambio que permitió y dio la posibilidad del gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019 y la conformación, por qué no decirlo, de una coalición competitiva. De una coalición competitiva que integra la coalición cívica, la coalición cívica, el pro, el radicalismo, el peronismo republicano, que pudo gobernar este país cuatro años, que no es poca cosa que ese presidente constitucional que fue Mauricio Macri haya terminado su mandato y entregado el mando a otro presidente elegido por todos los argentinos, que por ahí nadie daba dos mangos por juntos por el cambio después del 10 de diciembre del 2019 y nos mantuvimos unidos y que en la última elección del 2021 fuimos una elección parlamentaria, pero que la ganamos a nivel nacional, haciéndole una diferencia al kirchnerismo de más de 10 puntos. Por eso vuelvo al principio, la coalición aporta una historia, aporta un testimonio, pero también la coalición cívica aporta, si se quiere, una perspectiva y una idea de futuro que tiene que ver con otros valores y principios que también defendemos y aportamos para dentro de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la libertad, pero libertad con responsabilidad, pero que tiene que ver también pudiendo ver no solamente lo que sucede en la Argentina, sino en la región y en el mundo, de qué manera también es libertad con república, con instituciones, con democracias fuertes y sabiendo que por ahí hay un cansancio y un hastío de la sociedad y ahí es donde, si se quiere, quienes tenemos responsabilidades políticas circunstanciales, tenemos que tener una autocrítica y poder ser en estos momentos tan complejos de la Argentina y tan complejos a nivel mundial, muy austeros y tener mucha empatía y mucha escucha con los millones de argentinos que hoy no la están pasando bien por la inflación, por la pobreza, por la inseguridad y estamos acá, digamos, en el diario que nos decían, que fundó Sarmiento, en que poder abordar, digamos, la cuestión educativa después de la catástrofe que hemos tenido después de la pandemia. A ese punto va a ir justamente, la pregunta para los dos, ¿cuál es la mayor crítica que le hace, el mayor cuestionamiento hacia el gobierno actual y cuál es la propuesta? Mirá, yo ayer ponía un tuit porque me indigné cuando leía en un diario que el gobernador, que cinco escuelas de la provincia de Buenos Aires suspendían sus clases porque iba a haber un recital de la Renga en el estadio. Me indigné, por supuesto, ya dieron marcha atrás. Claro. Es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Es la educación la prioridad? Yo veía el otro día que el gobierno nacional destinaba 6 mil millones de pesos para capacitación al gremio de camioneros. ¿Sabés cuál fue el monto para capacitación en formación docente? 2 mil 900 millones de pesos para capacitación en formación docente. Es decir, ¿cuál es la prioridad para este gobierno? ¿Es la educación? ¿Es la educación cuando tenemos una funcionaria en el PAM y que he denunciado penalmente que pasa a planta permanente personas que no cumplen, que no han terminado el secundario, que no cumplen los requisitos que pide la ley de empleo? Es decir, ¿cuál es el mensaje que le damos? No importa que no te esfuerces, que no termines el secundario total, yo te voy a dar trabajo igual y encima violo la ley porque la ley me exige que sea idóneo y que tenga el título educativo. Evidentemente, a este gobierno no le importa la educación. Cuando se levantó la veda de la pandemia para que no hubiera en la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires mucho antes se logró que hubiera clases, muchas clases, 200 escuelas de la provincia de Buenos Aires no iniciaron su ciclo electivo porque no estaban los edificios en condiciones de albergar a los alumnos. Dos años tuvieron para ponerlos en condiciones. Esa es la importancia que se da a la educación y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires pasa en el resto del país. Son muy contadas las provincias que te puedo decir que tienen un compromiso verdadero con la educación. en ese punto el punto Buenos Aires interior del país federalismo yo me canso de escuchar desde que tengo noción se habla de federalismo pero realmente se concreta cómo se hace ayer el gobernador de San Juan salió a decir de la inequidad que existe con los subsidios para el transporte lo que se destina al AMBA y lo que se destina al interior del país ¿cuándo vamos a terminar con eso? Desde su espacio ¿tienen realmente una intención clara un proyecto de decir vamos a ser realmente federales? Nosotros por supuesto creemos fervientemente en lo que es la concertación federal entre las provincias que es el gobierno nacional nosotros no creemos en la lógica que ha instaurado el kirchnerismo que es látigo y billetera o arrodillate y billetera y creo que el gobierno de Cambiemos en lo que fueron los primeros cuatro años intentó construir un camino que eso se vio reflejado con el consenso fiscal que el consenso fiscal y el aporte que pudo haber hecho la nación a cada una de las provincias no fue en un trato discriminatorio a unas u a otras sino que lo hizo con un criterio equitativo y que es parte también de lo que viene a discutirse en el 2023 ¿no? Pero yo vuelvo a lo que estábamos hablando que para nosotros esto es central y una política que es la educación acá tuvimos un gobierno nacional que militó el cierre de las escuelas acá tenemos un gobierno nacional que se empecinó a desconocer que un millón quinientos mil chicos habían perdido vínculo con la escuela entonces la coalición cívica juntos por el cambio nosotros tenemos una agenda estratégica en ese sentido queremos recuperar la cultura de la evaluación que evaluar no esté a merced y a capricho de ningún funcionario de turno ni nacional ni provincial para saber a dónde estamos parados y para dónde queremos ir es por eso que hemos presentado una ley que crea el instituto de evaluación queremos que las evaluaciones sean obligatorias y periódicas queremos prácticas formativas para los chicos del secundario para poder vincularlos con el mundo del trabajo de qué manera mejoramos la conectividad y hacemos referencia a educación porque si nosotros lo definimos como decía Marcela como una política estratégica ahí viene el desarrollo y el destino que construye una nación y por qué no decirlo una provincia miren la locura en el buen sentido de Sarmiento Sarmiento pensó una idea y si se quiere cuando uno ve las viejas escuelas normales y demás siguen subsistiendo esa idea que revolucionó y que hizo posible una Argentina grande ¿Por qué le dicen que no a la alianza con Milley? Juntos por el cambio el frente Milley hoy es la respuesta a una bronca ciudadana legítima porque la verdad que se han podido dar pocas respuestas a muchos problemas que tiene la ciudadanía yo celebro que Milley haya puesto en el tapete varios temas que tal vez antes no se tocaban y que está bueno que debatamos pero lo primero que tiene que primar es el respeto por el otro yo puedo pensar totalmente distinto que vos pero yo te voy a escuchar y te voy a decir mira no estoy de acuerdo yo creo que el camino es este a ver en qué nos ponemos de acuerdo pero desgraciadamente la descalificación permanente y sin reconocer la trayectoria además porque como bien decía Maxi recién somos un partido de 20 años que le pusimos el cuerpo a la conciencia en el 2004 cuando Néstor Kirchner estaba en su cúspide denunciamos a De Vido como balijero de Néstor Kirchner denunciamos a Jaime denunciamos a Néstor Kirchner denunciamos la corrupción kirchnerista en el sobreprecio de la obra pública ¿dónde estaba Milley cuando hacíamos todo eso? ¿dónde estaba Milley cuando se cerraron se cerró el aeropuerto del Palomar que permitió vos que hablabas de federalismo conectar a todo el país a gente que nunca había viajado en avión conectar a todo el país con los vuelos low cost ¿dónde estaba Milley? estaba con Esburnequian que era el interesado en que se cerraran las low cost entonces yo creo que tenemos que sincerarnos en la política y lo que tenemos que limitar es evitar es el agravio porque eso no construye en democracia la democracia es la tolerancia es permitir es la inclusión es permitir que vos y yo seamos distintos y podamos construir juntos un consenso aún en la diversidad y creo que pasa por ahí no es que uno se cierra sino que reconocemos que es un emergente que ha tenido votos todo lo que quiere pero bueno hoy digamos que hay una descalificación permanente a una trayectoria que creo que que no corresponde yo te diría este señor no pertenece a Juntos por el Cambio ha dicho que no quiere estar en Juntos por el Cambio entonces me parece que más que discutir un nombre propio discutamos ideas que tiene que ir por ahí claro ya que ver a quien conviene el crecimiento de Milley pero digamos porque es muy fácil generalizar y agredir la generalización es parte de una cuestión de corrupción la generalización es parte también de una cuestión de mentira es decir somos todos lo mismo no somos todos lo mismo acá hubo un liderazgo como el de Lilita acá hubo un partido como el de la coalición cívica que como bien decía Marcela cuando nadie ponía nombre y apellido lo hacíamos a propósito de eso como buen como observan la relación de Morales presidente del partido no presidente pero sí radical Morales presidente del partido con el presidente de la cámara con Sergio Massa bueno digamos como usted sabe hay varios miembros de Juntos por el Cambio que tienen relación con el presidente de la cámara pero ayer Gerardo Morales gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical dejó más que claro como había sido lo el tema del consejo de la magistratura y creo que los tenemos que poner en lo que se firmó ayer por todos los que integramos juntos por el cambio nosotros ratificamos que las designaciones en el consejo de la magistratura corresponden al senador Luis Juez y corresponden a la diputada Roxana Reyes que rechazamos cualquier tipo de ampliación de la corte suprema de justicia de la nación y que nosotros no vamos a apoyar ni convalidar ninguna estrategia de Cristina para sacar una ley de consejo de la magistratura que viole el espíritu que ha sido fijado por el fallo de la corte suprema y que es la ley del 97 y que eso se refleja en la ley que presentaron los senadores de Juntos por el Cambio y que trabajamos entre todos los partidos bien usted hablaba de potencialidades de San Juan al comienzo de la nota ¿no? Algunos de los puntales que hoy actualmente tienen la economía el sector productivo de San Juan son por ejemplo históricamente la vitimina y cultura la minería ¿cuál es la mirada sobre esos dos aspectos? ¿están dentro de lo que es potencialidades? ¿apoyarían respaldarían o no esto? Con regulación todo sin regulación nada es decir lo que tiene que haber es una regulación que permita el cuidado del ambiente y limite la cuestión a excesos que puedan perjudicarlo pero hay provincias que tienen extensión minera hay plataformas en el océano atlántico que traen petróleo que tiene que hacer más de 300 hay es decir todo tiene que estar regulado es decir uno no puede limitar a una provincia a que no utilice su recurso natural pero tiene que estar regulado y yo le diría bien nosotros creemos en el desarrollo ese desarrollo se tiene que dar en nuestras provincias y que es compatible productividad con desarrollo sostenible y esto ya sea cualquier tipo de actividad que quiera exportar sabe que esto lo tiene que cumplir porque el mundo hoy a cada una sea cualquiera la empresa de tal tipo de producción u otra sabe que si quiere exportar y colocar esos productos en Europa o en otros lugares del mundo tiene que poder compatibilizar lo que es producción con desarrollo sostenible porque esa trazabilidad en el producto final o en la materia prima que se le va a pedir va a ser pedida por cada uno de esos países para poder comprar en ese sentido hay una vieja aspiración de San Juan de concretar realizar el corredor bioceánico túnel de Aguanera el camionero de Aguanera integración con Valparaíso con Chile porque se consideró fundamental por esto que es la productividad y todo lo demás durante la gestión de Piñera en Chile bueno como que se han enfriado como que no consiguiendo con la de Mauricio Macri en Argentina ahora parece que se abren nuevas perspectivas con la llegada de Boric lo ven ustedes viable necesita ese respaldo Argentina para que se concrete eso o creen que no es necesario abrir un paso para Aguanera y abrirlo por otros por otros pasos por ejemplo yo creo que que es posible pero digamos todo este tipo de emprendimientos y de proyectos me parece que tienen que ser pensados integralmente y en una política que se dé el Estado Nacional digamos por supuesto con el resto de las provincias pero en una mirada más general en términos de bueno hacia dónde queremos orientar nuestro desarrollo hacia dónde queremos sacar nuestras nuestras exportaciones y búsquedas y potenciación de mercados seguro porque hablamos de eso sería la salida al pacífico es una posibilidad por supuesto es una discusión digamos pero pero el 2023 va a ser mucho más complejo nosotros lo que además no podemos obviar la complejidad desde el punto de vista de la macro que está vinculada al déficit fiscal a la cuestión monetaria y cambiaria parte del primer desafío que va a tener Juntos por el Cambio si le toca llegar a los gobiernos es de cómo ordenamos la macro con inclusión ¿por qué con inclusión? porque tenemos escandalosos también números de indigencia y de pobreza de millones de argentinos bueno me quedan un millón de preguntas no tenemos más tiempo espero que se lleven la mejor imagen ¿cómo están? ¿cómo lo ven Juntos por el Cambio acá hoy actualmente? allá para hacerla ¿no? en la provincia bueno Juntos por el Cambio acá en la provincia tenemos que ampliarlo conformarlo acá tenemos un excelente referente Facundo Guzmán de la coalición cívica que vamos a potenciarlo que vamos a tener charlas con todos los integrantes de Juntos por el Cambio porque queremos ganar en el 2023 queremos tener la posibilidad y concretar esa posibilidad no solamente el deseo sino el logro concretarlo trazar el camino para llegar a eso así que estamos trabajando en eso y es motivo del viaje yo creo que estamos a tiempo para poder construir un Juntos por el Cambio más amplio y mucho mejor y por eso también con Marcela con Facundo Guzmán y yo vamos a también a conversar con distintos actores de la vida política de San Juan como el diputado nacional Marcelo Rego pero también con otras fuerzas políticas para ver de qué manera llegamos a tiempo y al 2023 bueno muchas gracias por venir gracias a ustedes por la invitación gracias por la visita entonces aquí con nosotros en el piso Maximiliano Ferraro presidente y diputado nacional por coalición cívica junto a la diputada nacional también Marcela Campagnoli hemos estirado un poquito más el horario del programa porque nos parecía importante de que conozcan precisamente la postura la perspectiva de ellos que son dirigentes nacionales para con nuestra provincia